Bueno, vámonos a lo que está pasando o lo que está pasando y va a pasar para California y Baja California, los Estados Unidos, porque las condiciones, sobre todo hacia lo que es el norte de California, va a estar muy intenso el tema de lluvias. Vienen varios fenómenos, unos dicen dos, otros dicen tres, pero bueno, el punto es que al menos dos tormentas van a estar impactando hacia California. Aquí, por ejemplo, me estoy adelantando a la acumulación de agua de yo creo que son tres fenómenos. O sea, son dos tormentas, un río atmosférico, pero el punto es que bueno, pues sí es mucha humedad, mucha lluvia para California. De hecho, miren, si vemos el mapa completo, es la zona de toda América del Norte con más cantidad de agua, más que Florida. Y si vamos un ejemplo, vámonos al punto máximo de lluvia en los próximos 10 días de acumulación de lluvia, miren, más o menos por aquí marca 75 milímetros. Sí, el punto máximo que sería para Tampa en los próximos 10 días. Eso es lo que se va a acumular de agua, 70, 77 milímetros de agua. Quiero que observen entre lo que es la lluvia y nevadas que hay o habrá en California de aquí a próximos 10 días son 147 milímetros. Prácticamente es el doble de lluvia, de humedad. Y esto, si lo contamos, esto aplica para todo Norteamérica. O sea, no hay ningún lugar en todo México, todo Canadá, no todo Estados Unidos. Mira, aquí está un empate. Mira, esta es la zona de esto sería hasta Nueva Escocia, hacia San Juan de Terranova. Toda esta zona pudiera ser que tenga más cantidad de agua. Vamos a ver 118 milímetros, 125, pues más o menos, más o menos. Mira, ahí está 150, 157. Ahí está. Sería el único lugar, digamos, de América. Ahí me acerqué demasiado. Este me acerqué demasiado. El único lugar, digamos, de Norteamérica sin contar, digamos, allá los. Bueno, es que ni los polos, fíjate, ni los polos tienen. Alaska, fíjate, a lo mejor también las nevadas de Alaska, fíjate. Eso sí podría ser la que rompe. Sí, ahí sí. Alaska sería primer lugar. Segundo lugar, California, junto con esa parte de Canadá. Pero ya no estamos yendo a zonas muy extremas, ¿no? Y en California, pues el punto máximo más o menos va a estar en 177 milímetros. Aproximadamente 150 en las costas, ¿no? 190. En algunos puntos marca hasta 190. Es bastante, mucha agua. ¿Qué es lo que comentan? Bueno, esta es la acumulación de agua que viene hacia en los próximos 10 días. Y lo subrayo así porque este pues ha habido muchas lluvias en las pasadas. ¿Qué serán? Cuatro, cinco semanas. O sea, toda esa acumulación de agua anterior no está sumada a esto. O sea, obviamente a lo que voy es que el agua pues ya tiene bien cubierto los mantos acuíferos. Entonces meterle más agua a esa cantidad, pues obviamente este lo que dicen las mismas autoridades es un gran riesgo de inundación. En buena parte de California no es en un pedacito. Estás hablando incluso hasta San Diego, ¿verdad? O sea, porque incluso en San Diego que ha habido bastantes lluvias, pues digo, no es mucha, pero son 40, 60 milímetros de agua, ¿no? También que le suma a lo anterior, ¿verdad? Que ya tuvieron sus inundaciones. Pero el problema yo no veo más hacia Los Ángeles para arriba. Los Ángeles, San José, Reno, este, pues bueno, San Francisco, Sacramento, Ureca, Reading, toda la, todo lo que es el norte, ¿no? Desde Los Ángeles, desde Ángeles, Bunkerfields, no tanto, pero luego hacia lo que es San José. Sí, Sacramento, bastante lluvia que se espera, 131 milímetros. Bueno, vamos al detalle, ¿no? ¿Qué es lo que advierten? Dice, dentro de este pronóstico de las tormentas, no esperan que sean devastadoras como las de febrero en cuanto a mucho viento. No, 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 nada que verlo. O sea, va a ser una lluvia intensa, ¿no? Pero no se espera. Vamos a verlo, a ver si lo muestra aquí. Pues sí hay vientos, ¿eh? Sí hay vientos, pero dicen que no van a ser tan fuertes. Miren, ahí están sus 68 kilómetros por hora, 68, 68, pues no son huracanados, ¿no? Son vientos súper intensos. Si lo vamos al mar, lo máximo que llega son 80 kilómetros, que como quiera es intenso, ¿no? Pero no se espera ese gran fenómeno casi de nivel categoría, huracán categoría 1 que tuvieron. Eso es en cuestión de potenciales vientos, ¿no? Eso es lo que se ve ahorita ahí, ¿no? Dice como quiera, pues hay 27 millones de personas que van a estar en alerta por potenciales inundaciones. Esto sobre todo al norte de California hasta algunos puntos del sur, por ejemplo, partes de los ángeles de California, ¿no? Pues bueno, entonces no es tan impactante como el de febrero, ¿no? ¿Qué fue? ¿Enero, no? Este, todo este fenómeno, principios de febrero también, ¿verdad? Estuvieron ahí fuertes las tormentas finales de enero, principios de febrero, ¿no? Ahorita estamos a 17 de febrero. Este va a estar intenso, pero no tan intenso, ¿no? Las partes más fuertes, por lo menos para los próximos cinco días, va a ser este domingo, o sea mañana. Esa parte va a ser muy intensa y va a traer muchísima lluvia. Después de esto, después viene una segunda tormenta que va a venir un poquito más intensa. Esa se va a estar acercando también para el norte del estado, para principios de la próxima semana. Por ahí del martes, miércoles, va a estar también generándose bastante lluvia. Esa es la que trae más milímetros de lluvia. Entonces mañana es intensa, más intensa el martes, miércoles. Y después de ahí viene otro fenómeno. Vamos a ver si lo podemos ver aquí, miren. Vamos a verlo desde el punto de vista de las lluvias. Miren, aquí está lluvias. Este es el día de hoy, ¿no? El día de hoy junto lluvias con nevadas, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Hacia el norte. Después viene otro fenómeno que está detrás, que viene el día domingo, que pega en el norte. Si ven cómo se acumula esto en esta zona. Y luego después viene y se extiende el día lunes, ¿verdad? Y luego si nos vamos adelantando un poquito hasta la próxima semana, o sea, el jueves, más o menos, jueves, viernes. No, pues está muy leve, es de la verdad. Esa está muy leve. Por lo menos aquí se ve bastante leve. Esa está con otra, una tercera nevada, que es el tercer fenómeno que les decía. Muchos medios ni lo están tomando en cuenta y ya veo por qué, pues es muy leve, ¿no? Pero bueno, son tres fenómenos en una misma semana. Este pegaría por ahí del jueves, viernes para la zona de San José a Los Ángeles. Una tercera, que pues sí te trae viento, ¿no? Sí trae viento. O sea, algunos lo reportan como un este, ¿cómo le llaman? Como un río atmosférico. Yo no lo veo así, fíjate. O sea, no, por lo menos en esta. Normalmente el río atmosférico es así, miren. Es como este. O sea, suele ser una extensión muy larga que parece un río. Y luego viene este otro fenómeno, que es el más intenso, que se llega martes, miércoles. Y luego el jueves, otro más leve que ese. Pues bueno, ahorita no se le está tomando mucho en cuenta. La acumulación de todo eso es lo importante. Así que pues muy atentos a esto. Hacia lo que es México, pues también se espera ya. De hecho, en este momento se está dando un norte. Este es por el Golfo de México. Viene desde Texas, ¿no? De Luisiana, Texas. Todo el Golfo viene así girando y generando vientos bastante fuertes. En algunos puntos hasta 80, 90 kilómetros por hora, como lo podemos ver ahí. Vientos que pues vienen sin dar problemas, sobre todo a la gente que vive en la costa. Ahora, esto viene con lluvias, viene con tormentas. Así que pues atentos ahí porque ya lo comentábamos, vienen lluvias a esta región. De hecho, ahorita estamos en lluvia. Ahorita está literalmente lloviendo. Toda la noche estuvo lloviendo. Estamos bien contentos aquí en Nuevo León porque nos hace falta lluvia. Y esto, en teoría, debería estar llegando también parte de Coahuila, de Tamaulipas, de Veracruz, de San Luis Potosí. Toda esta zona debe de estar ahorita lloviendo, esta región. Si vemos la acumulación de agua para los próximos tres días, ahí está. Para los próximos tres días es esto. Toda esta zona que, insisto, pues a nosotros nos toca también una parte, ¿no? Y hacia la Ciudad de México, que también es muy buena noticia. Con ahorita con todo el problema del Kutzamala, digo, no, no arregla el problema. Pero pues algo ayuda, ¿no? Este no es mucho el agua, no es mucho, pero pues algo está, algo, algo es algo. Si sumamos para los próximos días lo que es el noreste, Tamaulipas, parte Nuevo León, Coahuila, Veracruz. También alcanza Villahermosa, Tabasco. Alcanzan máximos de 70 milímetros de agua en los próximos 10 días. Pues bueno, eso es también algo, algo importante. En cuanto a temperaturas, bastante calor en el sureste mexicano. Ya hace bastante calor. Este, vamos a estar pues refrescándonos un poco con las lluvias a partir de mañana, como pueden observar. Incluso en el sureste, ¿no? Este, no tanto en el Pacífico, que está mucho más caliente. Y hacia la parte norte, ayer lo veíamos. Vemos que este está fresco, frío hacia estas regiones del norte, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos con algo de frío. Mañana vamos a estar a 6 grados. Es más, el día de hoy está reportando agua nieve en el norte. Miren, aquí está. En estos puntos de Nuevo León está cayendo agua nieve. A nosotros no nos tocó más. Es agua nieve porque es lluvia y de repente caen algunos como copitos y así. Pero, bueno, pues también es interesante. Es más, yo creo que está, sí, más que Chihuahua. Fíjense, Chihuahua está muy leve. Pero ya empiezan a salir algunos reportes y imágenes en redes donde está cayendo el agua nieve. Más adelante, si podemos, compartimos algo. Vamos a otro asunto importante.